Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Lunes de la Quinta Semana de Pascua Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo 99 Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Higno La bella flor que en el suelo Plantada se vio marchita Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo De tierra estuvo cubierta Pero no fructificó del todo Hasta que quedó en un árbol seco e injerta Y aunque a los ojos del suelo Se puso después marchita Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Toda es de flores la fiesta Flores de finos olores Mas no se irá todo en flores Porque flor de fruto es esta Y mientras su iglesia grita Mendigando algún consuelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Que nadie se sienta muerto Cuando resucita Dios Que si el barco llega al puerto Llegamos junto con vos Hoy la cristiandad se quita Sus vestiduras de duelo Ya torna, ya resucita Ya su olor inunda el cielo Amén Salmo 5 Antífona Se alegrarán los que se acogen a ti Aleluya Señor Escucha mis palabras Atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Por la mañana te expongo mi causa Y me quedo aguardando Tú no eres un Dios que ame la maldad Ni el malvado es tu huésped Ni el arrogante se mantiene en tu presencia Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero Lo aborrece el Señor Pero yo, por tu gran bondad Entraré en tu casa Me postraré ante tu templo santo Con toda reverencia Señor Guíame con tu justicia Porque tengo enemigos Alláname tu camino En su boca no hay sinceridad Su corazón es perverso Su garganta es un sepulcro abierto Mientras halagan con la lengua Que se alegren los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégelos para que se llenen de gozo Los que aman tu nombre Porque tú, Señor, bendices al justo Y como un escudo lo rodea a tu favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Se alegrarán los que se acogen a ti Aleluya Cántico Primer libro de crónicas Antífono Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder Tú eres Rey y soberano de todo Aleluya Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder La gloria, el esplendor, la majestad Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Tú eres Rey y soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Tú eres Señor del universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Por eso, Dios nuestro Nosotros te damos gracias Alabando tu nombre glorioso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder Tú eres Rey y soberano de todo Aleluya Salmo 28 Antífona El Señor se sienta como Rey eterno Aleluya Hijos de Dios Aclamen al Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria del nombre del Señor Póstranse ante el Señor en el atrio sagrado La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor descuaja los cedros El Señor descuaja los cedros del Líbano Hace brincar al Líbano como un novillo Al Sarión como una cría de búfalo La voz del Señor lanza llamas de fuego La voz del Señor sacude el desierto El Señor sacude el desierto de Cadez La voz del Señor retuerce los robles El Señor descorteza las selvas En su templo un grito unánime Gloria El trono del Señor está encima de la tempestad El Señor se sienta como Rey eterno El Señor da fuerza a su pueblo El Señor bendice a su pueblo con la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor se sienta como Rey eterno Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 10 Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos Será salvo Pues con el corazón creemos para obtener la justificación Y con la boca hacemos profesión de nuestra fe Para alcanzar la salvación Responsorio breve El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya El que por nosotros colgó del madero Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor ha resucitado del sepulcro Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Aquel que me ama será amado por mi Padre Yo también lo amaré Y a él me daré a conocer Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aquel que me ama Será amado por mi Padre Yo también lo amaré Y a él me daré a conocer Aleluya Reces Glorifiquemos a Cristo A quien el Padre ha enaltecido Dándole en herencia todas las naciones Y digámosle suplicantes Por tu victoria Sálvanos Señor Señor Jesucristo Que en tu victoria Destruiste el poder del abismo Venciendo la muerte y el pecado Haz que también nosotros Venzamos hoy el pecado Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que alejaste de nosotros la muerte Y nos has dado nueva vida Concédenos a andar hoy Por la senda de esta vida nueva Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que diste vida a los muertos Haciendo pasar a la humanidad entera De la muerte a la vida Concede el don de la vida eterna A cuantos se relacionarán hoy con nosotros Por tu victoria Sálvanos Señor Tú que llenaste de confusión A los que hacían guardia Ante tu sepulcro Y alegraste a los discípulos Con tus apariciones Llena de gozo A cuantos te sirven Por tu victoria Sálvanos Señor Porque deseamos que la luz de Cristo Alumbre a todos los hombres Pidamos al Padre que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que unes en un mismo sentir Los corazones de los que te aman Impulsa a tu pueblo A amar lo que pides Y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad De las cosas humanas Estén firmemente anclados Nuestros corazones En el deseo de la verdadera felicidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén